En mi perfil desarrollamos procesos de negociación que permitan la introducción de organizaciones y negocios que puedan desarrollarse en los mercados internacionales, alcanzando metas al extender la actividad administrativa y logrando una presencia globalizada. La base de mi formación se fundamenta en asignaturas como análisis financiero, iniciativa empresarial y comercio internacional. Incursionamos en las mejores empresas y negocios del mundo. Haz parte de los mejores. Estudia en la Universidad de Boyacá.